La nueva E-Transit Custom de Ford Pro se lanza ahora en toda Europa, permitiendo a las pequeñas y medianas empresas electrificar sus furgonetas de una tonelada, cruciales para sus negocios y alcanzar nuevos niveles de productividad. La E-Transit Custom se lanza en un momento significativo para la introducción de vehículos eléctricos por parte de las pequeñas empresas. Un informe del Centro de Investigación Económica y Empresarial, que se lanzará próximamente, concluye que la cuota de vehículos eléctricos de las nuevas matriculaciones de furgonetas en los principales mercados se multiplicó por más de cinco entre 2018 y 2023. El estudio también detalla un número creciente de zonas de bajas emisiones que ahora suman más de 350 y afectan a más de 80 millones de personas, incluyendo todas las capitales de la Unión Europea. Desarrollada desde cero en torno a soluciones innovadoras inspiradas en el cliente, la E-Transit Custom combina la tecnología avanzada de los vehículos eléctricos con la plataforma digital y física de software y servicios de Ford Pro, para ayudar a las empresas a reducir el coste de propiedad, a trabajar de forma más eficaz y a simplificar la transición hacia el vehículo eléctrico. El eficiente sistema de propulsión eléctrica ofrece hasta 337 kilómetros de autonomía e intervalos de servicio de dos años sin limitada distancia, para optimizar el coste de uso. Su impresionante capacidad de carga ofrece cargas útiles de hasta 1.011 kilos, 4 un piso más abajo con mejor acceso y una capacidad de remolque líder en su clase de 2.300 kilos. Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea